Este, de buen orden, orden no más. Hola, buenas tardes, soy Julio César Campos Quesada, RFCCAC4C2373, me supersurra el gato anciano analfabeta de Andrés Manuel López Obrador, me super caga, y si estoy en posibilidades de matarlo, lo mato, firmado Julio César Campos Quesada. Pero también dígale lo que nos está diciendo, dígale lo que nos está corriendo aquí de la colonia, como ahorita nos dijo que nos fuéramos a la verga, dígale lo que no tiene miedo, dígale lo que nos está corriendo, que somos pinches perros de aquí. Totalmente, dígalo, aquí en las lomas de Chapultepec, se lo digo. Por eso, pues quiero que me lo repita. Pinche Andrés Manuel, me vale verga, y lo vamos a madrear. No, pero también está diciendo... Ay, pues es un personaje distinguido, fino, culto, es el clásico, el clásico ejemplo de lo que es, pues, el sector opositores, pues, esa gente bonita, estudiada, ocho maestrías, diez doctorados, doctorante como, como Sandra Baticuevas, gente, pues, que manifiesta abiertamente cómo fue educada, en qué vulcanizadora pasó su primaria y su secundaria, en qué, en qué, con qué talabartero fue, aprendió el sujeto verbo y predicado. Y además, con esta, con esta idea, digamos, aquí exacerbada, por supuesto, pues, se ve que, se ve que se echó, se puso bien Felipillo Calderón. Yo hasta pensé, cuando vi la primera vez, dije, no manches, ¿a poco es Claudio 3X? Si le da un aire a Claudio X González, si le da un airecito, ha de ser su primate, ha de ser su primate, probablemente, pero, digamos, esta es la exacerbación. Pero sí representa el pensamiento del conservadurismo, sí representa el pensamiento de todos esos Xochibots, Xochitrolls, Xochihaters, que vemos en las redes sociales en estos días y en muchos otros, desde el principio, desde el primer momento en que apareció Andrés Manuel, buscando ser alguien en la patria, buscando llegar a la presidencia, desde, desde, uh, desde tiempos ya inmemoriales. Pero bueno, ese es el pensamiento, cuando usted, cuando a mí, supongo que a muchos de los que nos están viendo, los que están comentando, a mucha gente que tiene un pensamiento, digamos, de izquierda, eso te dicen exactamente lo mismo, no, Naco, Morenaco, lo mismo, ojalá se mueran todos, ya se les va a acabar, o sea, siempre hay un tono amenazador, no hay una, pues, digamos, por lo menos una reflexión, algo, algo, ¿no? No, 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 simplemente, pues, lo que ha representado la oposición en los últimos años, es decir, el puro grito desesperado, la pura, el puro melodrama ranchero, y se hacen las víctimas todo el tiempo, ¿no? Y es lo que vemos cuando, eh, dicen, no, como Kirill diciendo, no, es que quiero un gobierno donde no esté polarizada la patria, y esto, perdón, esto casi no polariza, esto casi, porque representa, es decir, no es un personaje aislado, está exacerbado, está, digamos, eh, pasado por los humos del alcohol, y algún otro estupefaciente, seguramente, porque si se ve, se le van, se le van las cabras al, al cerro, se le, se le nula la mirada, ¿no? Se le va, un ojo se le va, se le va, este, de vacaciones, pero sí representa este pensamiento, o sea, no hay mucha diferencia entre este personaje y el chiquilicuadri, ¿no? Entre él y el propio Kirill, o la propia Xochitl, creo, creo que este personaje tiene un lenguaje más mesurado que el de Xochitl, creo yo, o sea, es igual que la paredes, sí, vamos, piensan igual, piensan igual, solo que aquí, pues, este personaje, pues, sí, 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 se le votó la cuiria, pero, fundamentalmente piensan lo mismo, ¿no? Aquí las lomas, aquí no van a pasar, y son, es un naco, son viejos, lo mismo que te dice cualquier bot en, en el Twitter, igualito, igualito, entonces, de repente, ay, no, pues, es un poco lo que pasó, que se acuerdan del, del, del papá del señor Tabe, el, eh, alcalde de la, de la, de la, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, que salió con el cuchillo, ¿no? Y amenazó, y puso aquí a un, a un funcionario, ¿no? Lo, 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 lo amagó, etcétera, es la misma actitud, es el mismo, o sea, la violencia por, de entrada, la vulgaridad, ¿no? Pues, también me recordó mucho, bueno, bueno, yo creo que Salinas Pliego es menos vulgar que este personaje, o ahí se van, o ahí se van, entonces estamos ante, ante una demostración de lo que siempre ha sido, eh, la oposición, siempre ha sido este sector, eh, pues, derechairoso, derechairoso, así son, así se esta vida, pero bueno, ya pasemos, dejemos a, a este Lord, a este Lord, ¿no será Lord Calígula? Pues yo creo que sí, pero es Lord Lomas, dice, por ejemplo, yo vi un tuit de Dismol, mi